De nuevo en esta zona, ¿cómo viene esta campaña de recolección de firmas? Y de información también, ¿no? Sobre esta movida de no alabanzación. Bueno, vamos a dar lo positivo. Lo positivo es que la gente se está sumando cada día más. Hay más voluntarios en el país, en cada rincón de la República. Realmente en este momento estamos cubriendo toda la República. Y eso nos hace muy felices. ¿Cuál es el punto, digamos, difícil de llevar? Que no conseguimos todavía volumen de firmas. Hay muchos voluntarios, hay mucha gente que se está poniendo la camiseta y está luchando y está juntando firmas. Pero estamos muy lejos del objetivo. Y eso lo tienen que tener todos claros. ¿Cuántas firmas se necesitan? Necesitamos 260.000 firmas válidas. Eso significa que para estar cubiertos, porque la Corte Electoral siempre te anula firmas, necesitamos un mínimo de 300.000 firmas y seguimos sin alcanzar 50.000. Por lo tanto, estamos muy lejos del objetivo. Ahora, tenemos todavía todo un año más para juntar. Tenemos hasta abril del 19. Siempre les voy a dar la dirección web, la principal nuestra, donde están las redes sociales y donde estarán nuestra papeleta, que es la página de Internet. Por favor, anótenla www.noalabancarizacionobligatoria.com Con el mismo nombre estamos en el canal de YouTube, Facebook, No a la Bancarización Obligatoria. ¿Esta bancarización obligatoria qué significaría? ¿No? Para explicarlo prácticamente. Básicamente, el gobierno lo que está buscando es acabar con el dinero físico. Que nosotros tengamos permanentemente un tercero inútil, como es un banco, en todas nuestras relaciones comerciales. O sea, acá no se trata de que usted tenga un dinerito guardado en el banco, una cuenta corriente, una caja de ahorro. No. Van por todo. Van por eliminar todo su dinero físico. Que usted, hablando claro y pronto, que usted no tenga nada con usted. Que todo su dinero esté dentro de una entidad financiera. Y esa entidad financiera le va a cobrar lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Y ellos van a poner las reglas. Esto es terrible. Esto es una ley totalitaria, criminal, fascista. Y tenemos que tirarlo abajo. Depende solamente de nosotros. Recuerdo, les recuerdo a todos, no hay ningún partido político que esté luchando por esto. Por lo tanto, estamos solamente los orientales de todo el país luchando contra la bancarización obligatoria. Así que cada uno, con que cada uno aporte su granito de arena, vamos a llegar. También uno a veces se preocupa con ello, por ejemplo, como ir a un kiosco y demás. Por lo que tú decís, no, no. En todos lados va a haber cruzado una tarjeta. Por supuesto. Los feriantes, los pescadores, todos. A ver, muy sencillo. No va a haber dinero físico. Esto lo ha reconocido Astori, lo ha reconocido Vergara. Y ellos dicen, el que se abraza el dinero físico va a quedar en el pasado. Van hacia la eliminación del dinero físico. Por eso, toda la delincuencia que hay está generada a propósito. Está generada a propósito. Porque lo que quieren es que usted tenga miedo. Lo que quieren es que usted tenga su dinero en un banco. Y no lo saque. Por eso le van a poner problemas, le van a poner obstáculos. Para que usted no saque nunca su dinero. Y lo tenga siempre en el banco. Y el banco va a ganar desde el primer día que tiene su dinero en las manos de ellos. ¿Han logrado alguna otra vía de poder difundir esto? Porque recuerdo que una de las inquietudes que hablábamos hace unas semanas era que no tenían muchas vías masivas, ¿no? Más allá de las redes sociales. Muy sencillo. Medios como ustedes en el interior, no tenemos más nadie. En Montevideo no nos entrevista nadie. Al contrario, somos prohibidos. En los noticieros de Montevideo no se nos menciona. No se nos menciona. Nadie nos hace una entrevista. Así que tenemos medio país que no sabe nada. Entonces, eso hace que sea muy difícil llegar a la gente. ¿Cuál es nuestra única herramienta por ahora? Ustedes, por supuesto. Y, fundamentalmente, las redes sociales. El WhatsApp, para mandar los videos, para que la gente le cuente a sus amigos, a su familia, de qué se trata esto. Nosotros hacemos videos cortos y muy fáciles de entender, que están en Facebook y están en YouTube. Toman el enlace, lo copian y lo pueden mandar por las redes sociales, por WhatsApp, que es lo mejor, a todos sus conocidos. Ahora, particularmente, ¿cómo se busca acercar a la población, si es que falta tanta información, mediante estas charlas? Hacemos lo que podemos. O sea, somos seres humanos. Hacemos lo que podemos. Nosotros, los tres que venimos, dejamos nuestro trabajo, dejamos nuestras familias y venimos a dar charlas. Y todos lo hacemos de patriotas. Acá no hay ningún partido político, no hay nadie que esté bancando esto, nadie nos pone plata, nadie... Esto lo hacemos por amor. ¿Qué nos pueden firmar y qué requisitos se necesitan? Bien, acá puede firmar cualquiera que pueda votar. O sea, si usted, este domingo, puede votar, puede firmar. Si usted vive en cualquier parte del mundo y votó en las últimas elecciones, usted puede, en España, bajar la papeleta, que la puede bajar de cualquier lado, en nuestra página está, puede firmar, hay que firmar como la credencial, la única firma que sirve es la de la credencial cívica actual, y se manda por correo. Nos la mandan a nosotros, una dirección, es la del doctor Gustavo Salli, que aparece en la propia papeleta que ustedes firman. Perdón, algo muy importante. Son dos etapas. La primera es juntar las firmas. Y la segunda etapa es, si conseguimos las firmas, se habilita un plebiscito. Para el propio 2019, en las elecciones nacionales, va a estar en la mesa de votación, va a estar las papeletas de los candidatos, y también nuestra papeleta. La mitad más uno tiene que ensobrar. Esa es la segunda etapa que tenemos que entenderla para reformar la Constitución y que digan, en la Constitución, que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Gracias.